Si usted cuenta con un seguro para su automóvil y tiene un percance, deberá marcar al 01800 de la compañía e indicar el número de la póliza, brindar la ubicación lo más exacta posible para que el ajustador no demore en llegar. Aunque le parezca desesperante esperar al ajustador, no debe llegar a un convenio con los involucrados en el percance. En segundo lugar, no hacer ningún convenio con el tercero, esperar que el ajustador llegue y es el que se encargue de hacer todos los trámites pertinentes. No efectuar ningún pago porque es motivo de que la aseguradora se deslinde de la responsabilidad. Y normalmente cuando es un robo o cuando es una rotura de cristales, la compañía nos da un teléfono también para llamar y ahí sí nos dan los pasos a seguir. Si usted sufrió el robo de su vehículo, un abogado lo asesorará sobre los trámites ante las autoridades. Quienes ya han tenido percances o robo de autopartes, no se arrepienten de haber contratado un seguro para su coche. Fue mi hijo el que tuvo un pequeño percance, se llamó a la aseguradora, nos dieron una hoja para acudir a un taller. Fuimos al taller y lo repararon, se pagó un deducible por supuesto. ¿Y vale la pena pagar un seguro? Claro que sí. Ah, pues ahí en la póliza viene donde marcar el seguro. Este es 2015 y lo que vamos a ocupar, se nos quebraron una aleta. Pero sí, sí, muy buen seguro. Normalmente a quienes les rompen un cristal deberán pagar el 20% del valor del mismo. Con imágenes de Juan Regalado, Cristina Solís, Noticieros Televisa.